Bueno, tenemos aquí a Pau Capel, el ganador de la Transglancanaria. Y nada, me dijiste que ibas a hacer 14 horas y os he hecho 13 horas 20. Iba con récord de la prueba. Te has encontrado bien, ¿no? Sí, me he encontrado bien. He salido fuerte, he querido arriesgar. Me he notado muy bien a la salida y he pensado, mira, igual es el día de apretar. Si no sale bien, pues no pasa nada y ha salido bien. Muy contento. El tiempo que ha salido no me lo esperaba tampoco. Y nada, una victoria que para esta temporada será muy recordada. ¿Algún momento de flaqueza, de debilidad? Bueno, cuando me he perdido en Fontanares, me he perdido 10 minutos. Allí me he sentido mal porque tenía un buen margen al segundo. Y cuando he vuelto al camino, lo menos he encontrado a 50 metros atrás. Y ha sido como volver a empezar otra vez toda la carrera al kilómetro 40. Y me ha venido un poco abajo, pero nada, he pensado que estábamos para eso, para arreglar las cosas. Y he vuelto a apretar para intentar escaparme. Y al final, pues nada, llegando a meta como he podido, más con el corazón que con las piernas. Y bueno, hemos visto que tu chica es gran apoyo para ti. Sí que es vital para mi vida. Y sin ella no podría hacer nada de lo que hago. El deporte es una cosa de ellas. Y la verdad que me cuida, me intenta ayudar en todo. Y no tengo palabras. Siempre la menciono porque se lo merece, porque también es la mejor. Y gracias a ella he terminado la carrera. Si no, me hubiera apretado. Pues enhorabuena por acabar, por ganar y por tener esta chica que tienes. Muchas gracias. Gracias.